Hola amigos, en esta ocasión les vamos a compartir cómo es nuestra experiencia para tomar la vacuna del COVID. Es la primera dosis la que vamos a tomar. El día de hoy es 25 de mayo del 2021 y vamos a ver qué tal nos va con la primera vacuna. Bueno, pues ya hemos llegado al sitio. Cabe mencionar que nosotros estamos como residentes temporales. Nosotros tenemos un permiso de trabajo abierto, tanto para mi esposa como para mí. Entonces la manera en que nos registramos fue a través de hacerlo en línea, simplemente con el número del MSP localizamos nuestra sede y la escogimos aquí en el centro de Borla. Así es, el registro para recibir la vacuna fue completamente gratuito, solamente nos pedía nuestro número de MSP. También nos pidieron un número telefónico o correo. Y ya una vez que nos hicieron la cita, pues ya nos dieron a elegir el lugar más cercano para nosotros. Adicional a eso, nosotros recibimos un código que es el que vamos a dar a la hora de entrar al proceso de vacunación. Aproximadamente el tiempo de espera fue de unas dos o tres semanas, quizás el mes después de que hicimos el registro. Recibimos la notificación vía telefónica, a través de un mensaje. En este mensaje nos indicaba que ya podíamos proceder a hacer el registro. Es un proceso realmente sencillo, no hubo alguna complicación. Esperemos que las personas que ahorita nos están viendo, estimados Gonzayas, ya tengan al menos aplicada la primer vacuna. Ya que esto de la pandemia ha sido algo sumamente complicado para todas las personas. Hemos dejado de asistir a conciertos, hemos dejado de ver a familiares, hemos dejado de hacer las cosas que normalmente hacíamos. Y hasta cierto punto esto nos sirve como para valorar lo que era la normalidad. Apreciar esos bellos momentos que podíamos compartir tiempo con bastantes personas en un mismo espacio. Vamos ahora a tomarnos la vacuna. Esperemos podamos grabar y si no se puede, pues simplemente les estaremos contando nuestra experiencia. Bueno, y pues ya hemos salido de tomarnos la vacuna. El proceso realmente fue muy rápido. Esperamos que iba a haber algo de gente, pero el acceso y el registro fue aproximadamente de unos 5 a 10 minutos. Exacto, fue muy rápido, no sentimos nada de dolor. ¿No sentiste? No, no sentí tan dolor. No, no se sintió. Lo que sí sentí fue como unos 5 minutos después de la aplicación. Un ligero dolor de cabeza, pero así como de 3 minutos. No sé si fue algo ya muy mental o fue el efecto. Exacto, pero recibimos la vacuna de Moderna. Moderna. Y la siguiente dosis nos toca dentro de 4 meses. Después de habernos tomado la vacuna, pues teníamos que esperar 15 minutos para que estuviéramos en monitoreo. Nos esperamos esos 15 minutos y pues hasta ahorita, como dice Ana, solamente se ha sentido un poquito de dolor de cabeza. Pero puede ser algo como más sugestivo, más allá que el hecho de sentirlo. En mi caso, que estoy amamantando a nuestro bebé, pues dijeron que no había ningún problema. Esto no, los síntomas no se los voy a traspasar a él. Y pues dijeron que todo está bien con la vacuna y que es compatible con la lactante. La siguiente dosis se va a hacer en 4 meses. Puede que sea antes. Ellos nos estarán avisando por mensaje, vía texto o por email. Que para esta toma de vacunas, pues había inclusive aproximadamente horarios de hasta las 9, 9 y media de la noche. Pues ahorita tenemos que son casi 10 para las 8 y pues como ven, completa luz que tenemos aquí. Y bueno, aquí tenemos ya nuestros logos de que ya fuimos vacunados con la primer dosis. Y aquí el bebecito de noche nos acompañó a nuestra vacuna. Se portó muy bien, ¿verdad, mi amor? Esperemos, amigos, que ustedes pronto tengan su dosis completa. Que hayan tomado la oportunidad de una vacuna de una dosis. O que ya al menos tengan la primera aplicación y ya la tengan. Sí, no desespere y pues bueno, la verdad es que nos alegra poder haber recibido la vacuna. Sabemos que no en todos los países tienen la fortuna de tener esta experiencia, de ya recibirla. Pero esperemos y deseamos que pronto lleguen. Saluda a los gonzayas, bebé. Después de tres horas de la vacuna, nuestras reacciones fueron las siguientes. Dolor de cabeza. Para mí, dolor en mi brazo. A mí me duelo muy poquito, pero fue más dolor de cabeza y en su momento como cuerpo cortado. No he sentido yo mareo, ni dolor de cabeza, ni de cuerpo. En dado caso, un ligero dolor de garganta. Pero hasta esos son los únicos síntomas que he tenido. Bueno, pues después de 24 horas, yo definitivamente el hombro izquierdo, que es la parte donde me pusieron la vacuna. Sí me costó un poquito de trabajo hacer esto. Se siente bastante fuerte, como si me hubieran pegado así directamente con el pulpo. A mí también me duele del lado izquierdo. Cuando quiero levantar el brazo, siento un poquito de dolor, un poco de ardor. Pero de ahí en fuera se me quitó el dolor de cabeza ayer como a, no sé, tres horas después. Y todo bien, no hemos sentido una reacción más allá de esto. ¿Cómo se siente después de la vacuna? Y ya solo por mostrar, esta es la parte donde está saliendo la gente. Y de este lado es donde entramos al área de la vacunación. Y bueno, ya nada más aquí de este lado tenemos un poquito más de estacionamiento. Es un estacionamiento bastante amplio. Podemos ver hasta allá, hasta el final, se tiene a un auxiliar de tránsito que va indicando que se vengan a estacionar de este lado. Y justamente es un día ya muy rico. La temperatura oscila por ahí de los 15, 15 grados más o menos. Se siente ya muy rico, nada de calor, nada de frío. Y pues así es esto amigos. Sayas. Hagan que suceda. Make it real.